Cuba Información Heidi Igualada ofrece un concierto con Trébol de Ciudad en el Centro Cultural Pablo de la Torriente, Prau, esta tarde. Hola, Heidi. Hola. El concierto se enmarca en la iniciativa cultural a Guitarra Limpia, que cumple 13 años. Haznos una valoración rápida de este programa. Ya, mira, como bien dices, cumple 13 años ya Guitarra Limpia. Yo soy casi una de las fundadoras del centro. Mi primer concierto que hice en solitario fue aquí, en Guitarra Limpia. Por eso este representa algo más... O sea, además es que es un sueño, es un agradecimiento inmenso al centro por darme el espacio otra vez ahora con mi agrupación. Es un espacio que ha sido muy necesario para todos los trovadores, sobre todo en mi generación. Hubo una época que estaba muy deprimido todo en cuanto a lugares donde cantar, para los trovadores, por el mismo tema del tipo de canción que hacemos. Y Centro Pablo abrió las puertas a todos los trovadores. Ya hoy algunos tenemos ya unos años. Hemos hecho nuestras carreras, pero creo que para nada podemos separar la carrera de, por lo menos los que estuvimos siempre vinculados aquí, a este lugar. Porque es un lugar que ha sido de crecimiento, que ha servido de taller. Aquí confluíamos todos y todos escuchábamos la obra de todos. Nos nutrimos los unos de los otros. Hoy en día cada cual tiene su línea, su camino. Pero al final este es un lugar muy querido para todos nosotros. Creo que siempre lo va a ser. ¿Qué repertorio vas a ofrecer esta tarde? Tocas con una formación de artistas muy jóvenes, músicos muy jóvenes y talentosos. Trebol de Ciudad. Trebol de Ciudad. Bueno, voy a hacer repertorio mío como siempre. Tal vez un poco diferente. Yo hasta hace aproximadamente un año me presentaba solo con mi guitarra. Aunque esporádicamente hacía cosas con agrupaciones, pero no era mi agrupación. Entonces decidí... Habían canciones ya que me quedaban grandes. Cuando las hacía con la guitarra las sentía como para un formato mayor y decidí hacer esta agrupación. Pero igual todos los temas son de mi autoría, excepto los de los invitados. Voy a hacer también cosas... Ah, el inicio del concierto voy a hacer tres temas de la trova tradicional cubana. Porque creo que este lugar, Guitarra Limpia, el Centro Pablo, ha abarcado siempre la obra de los trovadores. Y esos trovadores tan viejos que cuando ellos existían en este lugar no existía. Pero su obra está vigente y ha sido una obra que nosotros la hemos tenido siempre como referencia. Y al final la nuestra es una continuidad de eso. Y pienso que también para homenajear al centro y a esos trovadores que ya no están, pues entonces también voy a hacer algunas cosas de la trova tradicional. Es casi todo estreno. Porque estoy trabajando con ellos, quise montarla. Hay gente que me dice, tú estás loca. Nosotros hicimos un concierto en Bellas Artes y estrenamos 21 canciones. O sea, yo tengo dos discos anteriores y para nada toqué ese repertorio. Y bueno, monté el repertorio nuevo con ellos y dije, ¿qué vamos a mostrar aquí? Estás también preparando un disco que vas a grabar, nos puede dar un adelanto. Sí, bueno, es con estos muchachos también. Es un disco que voy a hacer con la disquera Cubana Beat Music. Un disco que creo que ya está, porque al final ya los arreglos están hechos. No me ha sucedido como otras veces que he tenido que trabajar para el disco, buscar los arreglistas. O sea, ya como estoy trabajando con ellos, pues es el repertorio, es un disco que tendrá 10, 11 canciones. Tengo un invitado de lujo, que no voy a decir todavía el nombre, no voy a hacer que se caiga. Pero bueno, pienso que va a ser un dúo bonito, una canción que voy a cantar aquí yo hoy con ellos. O sea, con el grupo sin el invitado. Y nada, básicamente ese será el disco, ¿no? Una muestra de lo que vamos a hacer aquí será parte de ese disco. ¡Gracias!